Bueno, vamos a hablar con un amigo que tenemos en MovingFast, él está en Europa y se hizo un ratito para poder charlar con nosotros, es el Bebu Shirolami. ¿Cómo estás Bebu? ¿Todo bien? ¿Qué tal Nico? Todo bien, gusto escucharte. Hacía mucho que no te veía, así que la verdad que un gusto de volver a verte y felicitaciones por el nuevo programa. En este momento te veo feliz ya sentado en Europa, con la familia también. Bueno, contanos un poquito cómo anda este Bebu en el 2023. Sí, la verdad que contento, ya es mi quinto año de Europa, ya un poco consolidado, trabajando por quinto año también consecutivo con Honda, pasando por distintos campeonatos, distintos autos, ahora estoy también desarrollando y probando el GT3, así que estoy muy contento, la verdad que un lindo programa, poder hacer lo que me gusta, disfrutando de pistas increíbles, de distintas culturas, viviendo con mi familia. Ahora tengo una hija de tres años, así que la vida también familiarmente cambió, cambió muchísimo y todo para bien, así que realmente muy contento. El primer año no me sentía tan cómodo como de segundo y el tercero mucho más, el tercero y el cuarto pude pelear los campeonatos, el año pasado siendo mi mayor logro el subcampeonato, muy cerquita ahí de Ascona, que lo luchamos hasta la última fecha y te diría que llegué a un punto óptimo de mi carrera deportiva, donde siento ahora que no estoy en desventajas con los europeos. Allá en Europa, ¿tus competidores sonan tan bien? ¿Se toman el automovilismo como nosotros acá en Argentina? ¿O es más tranqui? Te diría, Nico, que los argentinos somos una raza bastante especial, no solo en el rubro del automovilismo, si ves a los jugadores de fútbol, pasa lo mismo, es como que venimos con un hambre de gloria muy grande, porque salimos de la nada, o sea, la venimos luchando todo el tiempo y para sobresalir en Europa necesita ser mucho mejor que un europeo, porque el equipo ante un europeo, un sudamericano, se queda con el europeo. ¿Y por qué voy a elegir un sudamericano? ¿Y por qué es distinto? Y eso, nosotros tenemos un ingenio como argentinos que nos hace ser distinto, porque tenemos que utilizar ese ingenio para sobrevivir en el día a día, básicamente. Y eso trasladado al deporte se da muchísimo, se da mucho y no veo a mis colegas europeos buscando el milímetro, buscando los detalles que a veces los argentinos buscamos en el afán de sacar un aventajo, de estar al máximo nivel. Te la dejo con una pequeña anécdota que fue en el 2020, Norslite, que ya, digamos, Norslite es el circuito más difícil del mundo. Tiene 180 curvas, es algo increíble y correr ahí es ya muy difícil. Pero bueno, lo había hecho en 2019 y en el 2020 tuve la posibilidad de volver a correr y vi que había... la sesión de clasificación era bastante tarde y había mucho riesgo de que se pueda hacer de noche en los últimos 10 minutos de clasificación. Así que agarré mi bicicleta y no la eléctrica, la de carretera. Y me fui, me fui a recorrer toda la pista y me fui en el horario que íbamos a clasificar. Y en el último sector no se veía ya nada. Entonces dije, esto va a ser un problema. Así que empecé, pegué la vuelta, me fui hasta el primer sector y empecé a notar todas las curvas, referencias sin ver, digamos, qué podía ayudarme en ese momento cuando la luminosidad iba a ser muy baja. Y dicho y hecho. En la última vuelta, abro la vuelta, me cantan parcial uno que vengo mejor, segundo parcial vengo mejor y ya no veía nada. Y empecé a recordar de las referencias que había hecho con la bici y me ayudaron muchísimo. No te das una idea de la cantidad de cosas que uno no presta tensión y gracias a eso pude cerrar la vuelta y hacer la pole en un circuito tan emblemático como Nors.